Desde las calles y plazas, un deporte emergente que muestra el dominio del balón, el fútbol de estilo libre. 32 competidores de todo el país que mostrarán su talento en el primer campeonato de esta disciplina. Concursos, premios y evento que no te lo puedes perder. Este sábado 20 de junio, Plaza de los Héroes, San Francisco, 11 de la mañana. Prepárate, organiza con el apoyo de...